Un saludo para llevar a mi cumpleaños y para leer Claudia ¿Y qué estás haciendo? Tal vez ya estás dormida, o estás despintándote decorando tu sol Uniré amigo con la luna, la verdad, más trapo el sueño Me siento algo grave, pero también contento Dime que me quieres, dime que me extrañas, dímelo corazón Dime que me quieres, dime que me amas, dímelo por favor A su cortina que el cuarto era linda, tu hermosa piel estrigueña Yo cuando te miro, mis ojos me brillan Y oh, cortina brindad, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias Y oh, cortina brindad, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias No, 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 ya no tengo memoria No agregaste la cara, la acá en la cámara the camera, no, 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 no Las cortinas de aquel cuarto, granjitas, piernas, pieles, migueñas Cuando te vi, mis ojos me brillan Y oh, cortinas de verdad, las que estuvieron presentes En aquella noche, me carezcan Oh, cortinas de verdad